¡Gracias! Pues hasta ahorita todo ha sido bueno. Sí. Y nos vemos mañana. Por desgracia. Sí. Que he ido a la Warner y me lo he pasado muy bien. Que desde noviembre tengo trabajo aquí, en Madrid. Me lo han pasado un montón. Bueno, yo estoy estudiando aquí por un año en Madrid y de hecho España para mí es mi segunda casa. He conocido un montón de gente. Amo vuestro humor, que tenéis un sentido del humor que me encanta. Y la gente es muy amable, es muy alegre y tenéis tanta riqueza, tanta cultura. ¡Ay, madre! Tenéis que disfrutar de eso. Tenéis que vivir eso. Y disfrutar y aprovechar. Sois el segundo idioma del mundo. ¡Hombre! Sois una cultura. Que habéis conquistado un continente y que habéis dejado algo. Hace un mes o así, el primer currículum que eché por InfoJos me salió el trabajo y además un trabajo perfecto, la verdad. Mucha suerte tuve en ese día. No sé, acaban los estámenes y tal. Y algo bueno que no... que las he aprobado todas y tal. Me lo han dicho, que no tengo recuperaciones de septiembre. Un poco más, no sé. No sé, yo ayer gané un partido de voleibol. Así que... Ah, que te han venido a visitar. Ah, sí, que me han venido a visitar unas amigas, porque fue mi cumpleaños el lunes. Y... pues sí, que ya es verano. Porque, madre mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!